...que tuvo un debut, a mi parecer una selección de Canadá que tuvo muy buenas actuaciones a pesar de la derrota, el gol de Botswai le ganó por la mínima a la selección de Canadá que tuvo muchos chances pero sin duda la selección de Bélgica fue más efectiva al anotar ese tanto Don Isandro, ¿qué le pareció Canadá? Pues Canadá muy bien, ¿verdad? Fíjate que te voy a contar una anécdota ayer que veníamos del programa de Plaza Mundo cuando llego a la casa estaba mi hijo viendo el partido y en ese momentito acababa de anotar el gol de Bélgica porque yo no lo oí hasta que estaba entrando al cuarto furioso estaba y lo primero que me dijo, qué injusticia o sea, mi hijo no, o sea, era más de Bélgica que de Canadá pero el desarrollo del juego le cambió su sentimiento porque sentía que Canadá merecía más en ese momento que lo que había hecho Bélgica y me dijo, lo único que había hecho Bélgica es que el contrabolto y el gol entonces, a lo que eso lo resumen es, creo yo, un sentimiento de la mayoría de la gente que vio a una Canadá que mereció mucho más de lo que al final tuvo y es lo triste del fútbol, ¿verdad? que se te dan esas cosas dicen que hubo otra jugada de un penalti que ya no lo marcó el árbitro a favor de Canadá no puedo comentarlo porque ese no lo vi pero sí lo tocaron en la radio y después en los comentaristas en la televisión no sé qué tan haya sido pero en resumen, una lástima para Canadá pero fíjate, Elmer, que tú mencionabas no sé en qué forma lo dijiste de la participación de los equipos de la CONCACAF pero a mí me ha gustado mucho cómo fue Estados Unidos con Gales creo que a Estados Unidos les hizo falta un poquito más de ambición para poder haber metido un segundo gol y haber ganado el juego me gustó mucho México contra Polonia creo que fue mejor México que Polonia y ahora estamos hablando de Canadá que es cierto que perdió pero en lo futbolístico también fue mucho más que Bélgica es más, Lebrun no quiso aceptar el premio al mejor del juego porque sintió que no lo merecía entonces a lo que voy yo es que fuera de Costa Rica que sí hizo el papelón hasta este momento los otros tres representantes de CONCACAF al menos en su actuación futbolística independientemente del resultado han hecho buenos partidos entonces yo creo que al menos tengo confianza que los partidos que hacen falta puedan sacar los resultados y poder clasificar eso es un arma de doble filo porque obviamente, lamentablemente el único que pierde lo de Costa Rica lo dejamos a un costado porque es aparte pero el único que pierde es Canadá y en teoría es el que mejor juega pero también tiene que ver con el peso del rival que tuvo y tuvo de los tres viendo México, viendo Estados Unidos obviamente Canadá es el que tuvo el rival con más cartas, digamos más candidatos de todos y lo superó en varias partes del partido se lamenta mucho que David no haya aprovechado el penal obviamente no se lo tapó nadie se lo tapó el mejor arquero del mundo en ese momento y no pudo aprovechar las oportunidades y nos dimos cuenta que contra estos equipos como Bélgica, digamos aún teniendo un mal día si uno les deja un espacio lo van a aprovechar al 100% porque después se dedicaron a vieron que no tenían un partido como, defendieron muy bien y trataron de salir a la contra y esa, probablemente como dice Lisandro la jugada que otra vez tuvieron en contra de Buchanan que fue uno de los más destacados del partido yo creo que merecía revisarlo se comió un gol para mí fue más penal del que pitaron hoy a Cristiano hay que recordar que una selección de Canadá para mí fue penal no, no, perdóname la última no tenemos no, porque me gustaría darte una lección pero no puedo no tengo ahí en la cuenta de Twitter nos han compartido las imágenes de las dos situaciones a comparar en relación a ese partido pero luego antes volviendo al Bélgica, Canadá en relación a lo que Lisandro decía en términos de los equipos de la CONCACAF antes de iniciar el mundial en términos de probabilidades o sea, son todos los que han hecho algunos sistemas matemáticos para poder sacar las probabilidades por ejemplo Costa Rica es la que tenía alrededor de 0.05% de probabilidades de pasar a la siguiente ronda a los octavos de final y así sucesivamente Canadá también es una de las que en términos probabilísticos o de datos y estadísticas de pasar a la siguiente ronda por todos los elementos que es la experiencia el rango de edad todos esos factores y el ranking de FIFA y todo lo demás el caso de Costa Rica por ejemplo era la que menos probabilidades tenía y lo demostró vaya de manera el día de ayer creo yo que le pasó factura al tema le dio credibilidad al sistema exacto y creo yo que tiene que ver con lo que decían ayer ustedes en el programa de Plaza Mundo en el tema de Costa Rica no ha sabido hacer el cambio generacional claro, ojo pero le apostó a este mundial y en términos de efectivo o premio por estar en el mundial ya lo tienen es más fácil es más fácil ahora a partir de ese momento Costa Rica que empieza a hacer una reestructuración con 9 millones de dólares de la participación en el mundial para su federación que iniciar una reestructuración sin dinero tener el saldo en rojo definitivamente definitivamente porque no quita una cosa con la otra si tú por ejemplo tú tienes Costa Rica debe de haber hecho un análisis lo que le costó lograr esa clasificación entonces una vez logrado él tiene que decir bueno voy a ir al mundial pero no puedo ir con estos jugadores y de veras quiero ser serio en el trabajo que vamos a hacer ahora si yo lo que tengo es rendir pleitesía a estos muchachos despedirlos bien entonces ya sabes a lo que vas que prácticamente es lo que yo dije ayer ellos ya habían cobrado la federación cobró los jugadores supremos todo el mundo feliz les vamos a despedir pero yo no sé si un mundial es para eso o es realmente para ir y competir porque una vergüenza de esas yo te digo que puede retroceder si definitivamente puede tener un gran impacto para el caso de Costa Rica verdaderamente pero también pienso yo que les puede ayudar para hacer una buena reflexión de decir bueno miren han crecido en la región son una selección que en los últimos que desde el 90 para acá han estado ahí peleando en los mundiales con muy buenas participaciones y es como miren tienen muchísimo que mejorar si quieren ya pensar en tener aquel mundial del 2014 en el cual terminaron líderes de grupo con campeonas del mundo verdad ya creo que les puede ayudar pero bueno ahí es una situación ya muy interna de Costa Rica pero como yo pensaría que es mejor hacer una reestructuración con un par de millones de dólares en la cuenta del banco para un plan 100% de acuerdo lo que te quiero decir es que esa esa reingeniería la pudieron haber hecho ya inclusive con el dinero completamente de acuerdo simplemente llevar 4 o 5 jugadores de los talentosos nuevos que puedan tener en lugar de jugadores que ya sabes que no te van Brian Ruiz que tenía que estar haciendo Brian Ruiz de asistente lo hubieran llevado al entrenador de asistente al entrenador lo hubieran llevado lo que pasa es que es un jugador como usted dice obviamente es mucho más fácil porque nosotros no tenemos el corazón en eso de rendirle pleitesía es un jugador que le ha dado mucho al fútbol lo ha hecho ha hecho que él pusiera la bandera tica en Europa y él ha rendido bien en Europa más allá de que no es un cristiano ni Messi nada por el estilo pero a nivel de Costa Rica ha sido un gran embajador entonces creo que en ese aspecto digamos que quisieron darle una despedida digna el problema es que te meten 7 goles yo estoy seguro que aún con la eliminatoria que vimos de Costa Rica y viendo que es uno de los equipos que tiene mayor edad en el campeonato nadie esperaba 7 goles de España obviamente con el resultado en la mano sí podemos decir que era un equipo viejo cansado y todo lo demás pero hizo una eliminatoria casi perfecta sí pero Emiliano casi perfecta no se se metió en repechaje o sea no engañemos no perdón la segunda vuelta de la eliminatoria fue casi perfecta en la primera arrancó con creo que solo no ganó a nosotros pero en la segunda le ganó a México a Estados Unidos le sacó punto a Canadá pero y no y es que pario si yo no estoy criticando que no sea válido lo que yo digo es qué tan positivo puedo hacer desperdiciar un mundial donde pudiste haber metido jugadores jóvenes que ya ganen esa experiencia para el siguiente darle rodaje entonces eso ya no lo vas a tener entonces pero bueno la verdad es que son decisiones que se toman sí parecería que no tiene recambio porque uno no ve un jugador con un talento similar al de Brian Ruiz si me permiten volviendo al Bélgica Canadá en relación a la comisionada Alisandro en ese partido del que les hablaba del que seguro ya no participará en el mundial como árbitro ya ni si caso de Zambia al minuto 7 si recuerdan es la mano verdad y luego el VAR lo llama para que corrija y sanciona porque creo que no lo pudo observar la situación y muy bien la asistencia al video arbitraje sin embargo luego si recuerdan se da la situación al minuto 13 del fuera de lugar precipitado el asistente que el balón viene de un rebote ni siquiera rebote de un pase de Eden Hazard sí para atrás el defensor en este caso Eden Hazard hace la función de defensor hace el pase hacia atrás y le llega al jugador canadiense en posición de fuera de lugar está en posición de fuera de lugar pero no es sancionable porque no se cumple que el balón llegue de un compañero y el asistente inmediatamente levanta la bandera porque lo ve adelantado equivocadamente y luego hay un pisotón sobre el jugador canadiense que el árbitro sanciona el fuera de lugar inmediatamente por lo tanto si hubiese estado el balón en juego estaríamos hablando de un segundo penal al minuto 13 a favor de Canadá y luego al minuto 37 con 45 segundos hay un empujón y patada al jugador canadiense que de igual forma debió haber sido penal el lenguaje corporal a mí me parece increíble que el lenguaje corporal del árbitro se observa que él está platicando con la gente del VAR y definitivamente él dice no para mí no es y deja seguir y no hace caso del VAR este árbitro tiene antecedentes en relación a sus participaciones en la confederación africana hay un partido en el que lo termina en la copa africana al minuto 85 que fue digamos una noticia que se volvió viral y lo hacen que llame las elecciones para que vuelva a continuar el partido para que reponga esos 5 minutos y luego de regresar las elecciones vuelve a terminar al minuto 89 o sea definitivamente uno dice que está pasando aquí hay otro partido en el cual se le adjudican unas sanciones de penales que no hay justificación inició procesos de investigación ¿cuál es el criterio para que llegue a valor? o sea yo solo estoy describiendo esta parte que a mí me parece increíble porque incluso con antecedentes de investigación en la confederación africana y a pesar de todo eso ha logrado entrar en la lista de FIFA que o sea uno que más o menos conoce sabe que se intentan realizar procesos de filtros estándares de evaluación de tal forma que lleguen los mejores pero eso no demuestra que no siempre llegan los mejores y que en todas partes se cuecen avas que son situaciones a mejorar como siempre vamos a hacer la primera pausa ya hiciste la prueba con Texaco con Tecrom haz la prueba y descubre porque ninguna otra gasolina te da más de kilometraje que Texaco con Tecrom libera tu potencial y todos los amantes del fútbol estamos contagiados de mundialitis para esos momentos y jugadas que causan dolor que le apliquen DoloCrim DoloCrim Forte Original y DoloCrim Marijuana que le apliquen DoloCrim el masaje que se alivia calidad de laboratorios suizos y Plaza Mundo está buenísimo no te pierdas nuestras ofertas en el Black Save este 25 y 26 de noviembre te esperamos en Plaza Mundo a popa y soy Japango ya regresamos los ex del fútbol regresamos no hay mejor opción para pasarla genial con mi familia y amigos es donde quiero estar hacer trámites entretenerme e ir a comprar hasta los pagos son más fáciles en este lugar en Plaza Mundo está todo todo en Plaza Mundo está todo todo en Plaza Mundo está todo y está buenísimo en Plaza Mundo está todo todo en Plaza Mundo está todo todo en Plaza Mundo está todo y está buenísimo te esperamos en Plaza Mundo a popa y soy Japango hemos descubierto un nuevo virus mundialitis sin las boquitas te cayeron pesadas toma colitisil favorece la digestión y alivia la inflamación en caso de mundialitis toma colitisil calidad laboratorio suizos cuando el dolor se pone intenso cuando no aguantas y sientes que te duelen hasta los huesos que le expliquen dolo crim para la inflamación que le expliquen dolo crim para el dolor vascular que le expliquen dolo crim para la relajación que le expliquen dolo crim